Saludo desde mi ser galáctico multidimensional. A todos los argonautas dormidos, con los altos tonos de mi sintonía en el ahora, a todos con un corazón abierto que han llegado hoy aquí para integrar mis informes, en sus memorias superiores K. Andartax Reld. Para aquellos de ustedes que tienen síntomas inexplicables de dolor físico o emocional, sepan que no están solos. Se está usted sintiendo perdido, desconectado, sin pasión o propósito. Usted está en un camino de autodescubrimiento. Usted está montando una onda de nueva energía. Lo que usted está sintiendo en este momento es una transición. Solo un paso de muchos en este gran viaje de la ascensión de este planeta, que está progresando cada segundo. Mucho de lo que usted sigue viendo en el mundo y en sus experiencias es ilusión y está compitiendo fuertemente con lo que el corazón sabe que es verdad. Es hora de empezar a escuchar lo que más importa y de abrazar el que usted ahora está en un estado acelerado de expansión. El equinoccio de primavera ha traído una fascinante onda de expansión por todo el planeta. Está impulsando a la gente fuera de su zona de confort y eso se está manifestando en algunos aspectos muy interesantes dentro y fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo, los dispositivos electrónicos se están comportando de forma errática. El teléfono móvil, la televisión, la computadora, los dispositivos de red o incluso la conexión a Internet pueden no estar funcionando como lo han hecho en el pasado. Usted podría estar experimentando un inusual e inexplicable tiempo de inactividad, sin embargo, no hay nada malo con los dispositivos reales, porque el problema no son los dispositivos. El problema es que su energía no está siendo puesta a tierra correctamente a donde tiene que estar. Para otros el problema está apareciendo en sus vehículos de motor. Todas esas son señales de lo que está sucediendo en y alrededor suyo. En el interior del cuerpo, síntomas inexplicables, dolor y la enfermedad pueden haber surgido en los últimos tres a seis meses. Patrones de sueño. Biorritmos fluctuantes. Cambios en la presión arterial, dolor intenso en las articulaciones, dolores de cabeza, cambios en el azúcar en la sangre e incluso enfermedades más graves pueden haberse presentado. Aunque muchos de estos síntomas son prolongados, puede estar seguro no son permanentes. La estructura celular está siendo recodificada en el cuerpo humano y en el proceso se está purgando y dejando ir, soltando, predominantes frecuencias residentes. Que están siendo eliminadas. Para que esta energía se borre, el sistema inmunológico y en realidad todos los sistemas dentro del cuerpo deben ser debilitados eficazmente. Así, mientras el cuerpo puede parecer estar en un estado de enfermedad, es más o menos en un estado de despeje. Lamentablemente, esta es la única forma en la que usted será capaz de prepararse y trasladarse a la energía que viene en los próximos 18 meses. Una energía fundamental para la Tierra en la próxima década. Si el cuerpo no puede hacer la actualización, éste dejará de funcionar por completo. Lo importante es reconocer que usted puede cambiar cada síntoma único que aparece, con la adecuada intención. No caiga en patrones negativos con los supuestos que son sus propios pensamientos negativos los que han creado estos síntomas o que usted debe arreglar el problema. Céntrese en el hecho de que usted está realineando su cuerpo a donde necesita estar. Evite declaraciones a usted mismo como Estoy en el dolor. Estoy harto. Estoy enfermo. Concéntrese en Me estoy curando. Estoy realineándome. Estoy limpiando mi energía. Usted no está quebrantado, así que no hay nada que arreglar. Acepte lo que es y siga adelante mientras le da la bienvenida a los maravillosos cambios que le están conduciendo a su nuevo yo. La razón por la cual más personas se sienten desconectadas y sin un sentido de propósito es que todavía están aferrados a la vieja programación. No es seguro. Temo por mi futuro y el de mi familia. La gente no me entiende. El mundo está condenado. Y cualquier otra cosa autodestructiva que usted se dice a sí mismo basado en el miedo, no en la realidad. Con la práctica y la repetición, usted está rompiendo fuera de este patrón a nivel subconsciente y crea conscientemente una realidad diferente. Dirigir conscientemente la energía es mucho más poderoso que las directivas del subconsciente y esto es parte de aquello hacia lo cual la humanidad está ahora en transición. Los medios de comunicación y los motores de engaño que controlan su mundo entienden exactamente lo que está sucediendo. Por lo que están tratando de condicionar más al público con manipulación mental masiva, que está fallando en gran escala, ya que muchas personas ahora están despiertas. Esto. Desafortunadamente. Está causando más separación entre aquellos que están ascendiendo y aquellos que han elegido no ascender. Ya que cada uno, en su propio derecho será fiel a su camino y cada uno estará exactamente donde tiene que estar. Si pudiera comprender cuántas batallas están siendo ganadas en este momento. ¿Cuántos eventos terroristas han sido detenidos en sus pistas? ¿Cuántas guerras están siendo evitadas simplemente por la energía cambiante, usted vería lo que está sucediendo en el mundo en una luz muy diferente. Estos eventos son ahora diarios, todo porque la intención está siendo impulsada desde el corazón y más que nunca antes. Las experiencias de menor frecuencia están siendo rechazadas en todo el mundo. La dominante energía masculina en la Tierra ya no tiene poder sobre los seres humanos como lo hizo. Ya no se puede crear a partir de la energía masculina por sí sola, que es como ha estado estructurada su sociedad. La energía femenina se está conectando a Tierra en todas partes. Ahora rodea el planeta y está permitiendo a la humanidad nutrirse e integrar experiencias benevolentes en todos los niveles. Los manifestadores más eficientes en movimiento hacia adelante serán los que están atentos a calmar, abrirse y recibir información de una manera que les permita pasar a través del filtro femenino. Una vez más. Aquellos que todavía sienten la necesidad de controlar los gobiernos mundiales están en pleno modo de manipulación y entienden que estos procesos que operan a diferentes niveles dimensionals. Así que van a colocar una mujer presidenta en 2016 en los Estados Unidos, en un esfuerzo para sacar provecho de esta onda de energía femenina. Desafortunadamente. Esta persona no tendrá intenciones benevolentes y el mundo se dará cuenta muy rápidamente. Pero su papel será importante en el sentido de que ella va a servir como un símbolo de la aceptación global del divino femenino. La ironía es que debido a que ella en gran parte se manifiesta desde el divino masculino, va a fracasar miserablemente como líder en un país que ya no puede ser condicionado por el miedo. Los próximos 18 meses son verdaderamente un periodo definitorio de cambio para los Estados Unidos y para el resto del mundo. Es imperativo conectarse con los niños y su energía en este tiempo. Si usted tiene hijos, participe con ellos tanto como sea posible. Si no los tiene, entonces busque a un ser querido que los tenga y aprenda lo más que pueda de la energía de un niño. Ellos tienen los ingredientes que muchos adultos no tienen en este tiempo. Llegue a un acuerdo de cuán importante es su vida ahora en el espacio de tiempo continuo. Usted está en la Tierra posiblemente en el mejor tiempo que nunca en la historia de la especie humana. Usted es integral en la ecuación de la conciencia moviéndose hacia adelante y usted está inspirando a otros en formas que no se puede imaginar. Cualquier sentimiento de insignificancia, desconexión, miedo, ira, soledad son simplemente ilusiones, porque usted no es más que significativo, conectado, amado y no podría estar solo si tratase. Usted hace completa a la Tierra y a la materia, así es que despierte cada mañana con un solo pensamiento. Estoy aquí y estoy haciendo historia. Y nunca piense por un segundo que su contribución, sin importar lo pequeña que sea, no es importante, porque que es muy importante. Saludos. Fuera del cuerpo, los dispositivos electrónicos se están comportando de forma errática. El teléfono móvil, la televisión, la computadora, los dispositivos de red o incluso la conexión a Internet pueden no estar funcionando como lo han hecho en el pasado. Usted podría estar en el pasado. Se están llevando a cabo los seis cambios en la conciencia. El equinoccio de primavera ha traído una fascinante onda de expansión por todo el planeta. Está impulsando a la gente fuera de su zona de confort y eso se está manifestando en algunos aspericables de dolor físico o emocional, sepan que no están solos. Se está usted sintiendo perdido, desconectado, sin pasión o propósito. Usted está en un camino de autodescubrimiento. Usted está montando una onda de nueva energía. Lo que usted está sintiendo en este momento es una transición. Solo un paso de muchos en este gran viaje de la ascensión de este planeta, que está progresando cada segundo. Mucho de lo que usted sigue viendo en el mundo y en sus experiencias es ilusión y está compitiendo fuertemente con lo que el corazón sabe que es verdad. Es hora de empezar a escuchar lo que más importa y de abrazar el que usted ahora está en un estado acelerado de expansión. Saludo desde mi ser galáctico multidimensional. A todos los argonautas dormidos, con los altos tonos de mi sintonía en el ahora, a todos con un corazón abierto que han llegado hoy aquí para integrar mis informes, en sus memorias superiores K. Andartaxreld. Para aquellos de ustedes que tienen síntomas inesperados.